bueno amigos ya cambiando de tema que no sé si ustedes ya vieron el nuevo vídeo clip de pedro fernández allá con la canción como te extraño mi amor aquí está el vídeo clic amigos si quieren verlo completamente vayan y chequen su página que de pedro fernández aquí en youtube suscríbanse y sigan sigan lo que realmente él está compartiendo aquí si quieren ver también más vídeos solamente vayan al canal oficial de pedro fernández y vean que lo que está haciendo pero fernández ya que ahorita pues realmente no se ha escuchado dónde anda que lo que está haciendo así como podemos ver aquí estamos viendo los últimos vídeos que él subió hace 10 años pues realmente él sube vídeo tiene nuevo por aquí o sea no tiene casi muchas cosas recientes por aquí pero estamos viendo ahorita que él comparte pues hace cuartos días él compartió este vídeo como te extraño pero casi no ha estado en el medio por mucho tiempo aquí como estamos viendo sus vídeos su música aquí podemos ver realmente que lo que está él compartiendo y cuánto tiempo tiene de que no comparte vídeos o está en la música pueden llegar también los playlist toda la música de él todo lo que es la comunidad dice mis fans dice más hermosos más hermosa del mundo y mis compadres si no han visto el vídeo oficial de cómo te extraño mi amor no se lo pierdan véanlo y dejen sus comentarios que los en que lo estaré leyendo les mando saludos besos y más así que pueden checarlo amigos todo lo que él está compartiendo aquí hace tres días cuatro días está compartiendo todo porque realmente regresa pedro a las redes sociales y también a su música historias pues no vemos nada de historias todavía su canal los canales que está suscrito está suscrito a leodan porque está realmente cantando canciones de leodan así como lo vieron ustedes ahí en el en el vídeo entonces ya aquí pues pedro fernández cantar canta actor compositor productor y conductor orgullosamente mexicano comenzó su carrera internacional cuando tenía siete años de edad todo el mundo lo saben con la mochila azul entonces vayan y él realmente está suscrito aquí en youtube desde 2014 así que vayan a checar su canal amigos y vean los últimos vídeos que realmente tiene pedro fernández pedro fernández realmente es un mexicano que siempre lleva la música en todas partes nos vemos pronto amigos para no estar hablando más de toda esta pandemia hay que hablar de otras cosas aquí para las personas que están en casa sigan viendo los vídeos y no se aburran mucho también en esta plataforma todos modos nos vemos pronto vito carabeo cuídense lávense las manos nos vemos pronto hasta el próximo vídeo de fernándola see you soon guys